muy buenas mis queridos chamales puntuales soy joseph y bienvenidos a un nuevo vídeo de azul en esta ocasión os tengo la guía del portaaviones rusos calor que es uno de los barcos de pr5 y si bastante rapidito pero bueno la verdad es que los barcos de pr5 cuanto a las guías pues puede que no no se han tardado mucho a ver van a llevar su tiempo hacerlas más ahora que se viene evento de italianas pero no va a ser guías que van a tardar mucho más que nada porque son barcos que no son muy complejos comparados con los de pr4 pues bien antes de empezar como siempre comentaros de que en la descripción tendréis los enlaces a las distintas redes como siempre y luego también comentados de que como todos los vídeos de guías este vídeo está dividido en distintas secciones para que vayáis a la que más os interese desde el equipamiento las ideas de flotas las habilidades etcétera así que he dicho esto quiere decir sobre escalof pues bien escalof como waifu la verdad me gusta bastante creo que no se ha decidido si es mi pr5 favorita me gusta el diseño aunque decir verdad parece parece la profesora la profesora pokemon pero de azul lane porque se pone es el equivalente al profesor este de juegos de pokemon en azul lane de esas calor tal cual y bueno parece una especie de con esa también que ya sabéis que las olasas para mí son mi punto débil no puedo con ellas pero bueno una cosa también comentar antes de hablar de escalof como barco es que cuando la saque parece ser que yo estar se los olvidó desactivar los comentarios para este barco y quedado medio por verlos por curiosidad y vi que todos estaban todos los comentarios estaban hablando más bien de la wifi y es algo que la verdad me en cierto aspecto pues me me dio la sonrisa vale vamos a decirlo así porque he estado viendo que así que la comunidad de azul rain pues está muy alejada digamos al conflicto que está ocurriendo no hace falta que os mencione mucho al respecto y por lo visto a escalof le da igual si es rusa si da igual da igual porque ahí es lo que le lo que quieren es comentar la agua y ya está y claro espero que esos comentarios los vea yo estar y de por lo menos en un mantenimiento aunque sea dejen por una semana las rusas con los comentarios activados y a ver qué pasa porque a lo mejor aunque esté este conflicto que estaba comentando antes pues la gente lo que hace lo que le importa son las waifus al igual si son rusas o no lo que les mola son las waifus y aquí ya está así que bueno espero que bueno no van a coger el feedback pero pero oye yo quizás haría eso un una prueba ver cómo como como reaccionan digamos los jugadores a que comentan en los barcos rusos para ver saber si realmente pues van a hacer apelaciones al ahora que viene a ser el conflicto o simplemente se la suda la vida como en el caso de escalof tampoco había muchos comentarios así que a lo mejor a medida que la vayan sacando puede que la actualidad de que hayan comentarios de ese tipo puedan ir aumentando pero bueno pero si no que si quieren dejarlo así desactivado para ir más seguro pues respecto a la decisión también ha sido lo siento por esta chapa pero la tenía que soltar porque es algo que me llamó la atención así que ahora sí como barco pues escalof es un portaaviones bastante fuerte tiene unos estadísticas bastante buenas su configuración de aviones es devastadora para tal y como está hecha para los barcos a los que está especializada y quizás el único inconveniente que le veo escalof es lo difícil son dos cosas la primera que es un poquillo lenta en cuanto a recarga ya lo comentaré en estadísticas y en el tema del equipamiento y también me he dado cuenta de que es un barco que es bastante complicado de poner en flotas de hecho en las ideas de flotas ya sobre el spoiler que me ha costado montarlo la verdad porque barcos así para llevar con escalof está algo complicado así que sin nada más que decir vamos a empezar pues vamos a empezar como siempre comentando las estadísticas principales de escalof que como siempre estarán a nivel 125 100 puntos afinidad y está de 30 también por si alguno pregunta porque en cuanto estadísticas escalof lo que más destaca son su aviación es la tercera más alta solamente la superan jacuyo y saratoga y también su precisión la verdad es que cuando precisión es en las más altas dentro de la categoría de portaaviones ahora sus puntos flojos digamos sería bueno estar de suerte porque todos los barcos de pr sin parte no tienen estar de suerte prácticamente luego su otro punto flaco es la evasión es bastante bajita y luego también su recarga que a ver es media media baja pero porque le veo un inconveniente por los aviones que lleva escalof escalof lleva dos dice y un torpetero que son aviones que normalmente suelen tener un cooldown bastante elevado ahora pasando a las habilidades de escalof dispone de tres habilidades ofensivas y vamos a empezar con la primera que es aviado en experiment coordinate bombardment vaya vaya nombre esta vida al empezar el combate aumenta la aviación y la recarga en un 15% y al hacer un ataque aéreo lanza una barraje aérea la cual tiene 80% de prioridad de mejorarse y así hacer más daño es la verdad que bueno es un buffo de aviación y recarga cosa que le viene bien ya que la aviación es su punto más fuerte y la recarga pues aunque ya digo yo que no es muy baja le viene bien por le viene bien para los aviones que lleva y el tema de la barraje para hacer un extra más de daño siempre puede ir bastante bien luego ya después pasando a su segunda habilidad ofensiva que es contingencia experiment suppressive fire aumenta el daño infligido contra contra brindaje contra enemigos de brindaje medio y pesado en un 10% y al terminar de cargar un ataque aéreo lanza una barraje que reduce la cantidad de los enemigos en un 10% y este último efecto no se acumula pues bien esta habilidad es un poco similar al anterior en el sentido de que es es un buffo que hace que hagamos más daño contra brindaje medio y pesado que va a ser la especialidad de este barco y lanzará una barraje que en este clip la vais a ver que los enemigos que se daña que daña con estos con estos carámbanos pues tienen las de visión anterior un 10% de forma permanente pues bien parece un nuevo que no tiene mucho sentido a simple vista pero un debut de antiaéreo tiene 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 su cosa y es que el antiaéreo es un estado que también contribuye a que no solamente contribuye al tema de destruir la aviación enemiga sino también sino también reduce el daño que puedas recibir de esta fuente vale y claro cuando reduces el antiaéreo del enemigo en cierto modo aumentas el daño que sucede los ataques aéreos por lo cual sea esto resumas determinados grupos como aumento de daño de ataques aéreos aumento de aviación aumento del daño general y otros de grupos como como que reciba más que reciba más daño o que reciba más daño por la aviación pues combinándolo llega a tener cierto este debut de antiaéreo pues puede llegar a tener su peso de hecho con las ideas de flotas veréis una única vale pero ya cuando llegamos ahí lo comentó más en profundidad y al último pasando a su última habilidad ofensiva que serían killer aquí no me voy a extender ver que solamente aumenta el daño contra siren es un 15% y ya está que es una habilidad que tiene todo barco de resear vamos a pasar al equipamiento y como siempre que os dejaré tres ideas es para escalof tanto para aquellos que estéis empezando a jugar no tenéis ahí un día 8 como para aquellos que ya tengáis pues un día avanzado vamos a decir aunque nada de la primera web la podría agarrar un poco porque escalof lo que te pide para desbloquear su desarrollo pues yo creo que cuando lo tengas vas a estar open me parece pero bueno empezando con la build básica tenemos doble head labor ya que escalof no puede llevar cazas que podemos poner uno y quizás poner otro de ahí un poquito más rápido porque ya digo yo que los de que la configuración que lleva escalof pues son aviones de alto y de que hacen gran daño pero no son son un poco lentos en cuanto a recarga luego en cuanto a torpedos tenemos la barracuda que es un torpedero bastante polivalente y ya después de auxiliar este hemos abierto el tank y la catapulta moral luego a la devolución en agua y lo que hemos hecho ha sido cambiar en la barracuda por una amarilla la catapulta moral también por una amarilla y el labio todo el tang lo hemos cambiado por una homing beacon para que esos ataques aires sean un poquito más rápidos es un 4% pero se aplica a todos y ya después por último en la build avanzada tenemos 2 gel divers del year lab y luego después la barracuda podemos cambiarla por un breguet en caso de que tengáis ese torpedero o incluso un wirper también podéis cambiar podéis también en lugar de llevar doble gel liber podéis llevar doble ten ray aunque en caso de que lo hagáis pues a lo mejor en lugar de llevar dos catapultas amarillas pues llevaría una una como indicó porque os digo son aviones porque tendré el web en son aviones que son muy muy poderosos da 65 de aviación pero en cuanto a su recarga pues dejan un poquillo que desear quizás su punto débil y luego después aquí os dejaré otras wheels vale que que en este caso sería unas carros para voces que lo único que cambia es el torpededor nada más tenemos el tensan de primeras y en las bolsas más atrás tenemos los news 6 que a ver está pensando en cambiar el río se pone un saiyón más que nada por desayunas más rápido pero claro escalobla hace cuatro torpededos en total y luego después encima tiene mucha eficiencia en este en este último slot así que a lo mejor en lugar de un 80 así que yo creo que lo que haría sería poner en la buena avanzada un ruso yo un 87 más que un saiyón que hay y dejar una catapulta amarilla y dejar y dejar una joven pico y una catapulta amarilla y así se hace bosque escalob pues bueno pega pegue bien y sus ataques aéreos tengan un culo más decente y en cuanto a la humild módulo pues he puesto el báculo más que nada porque escalón no tiene cazas y por tanto no va a poder interceptar la aviación salvo que tengáis un wirbern hombre que en ese caso pues podéis ponerle el arco pero yo creo que para que para cualquier situación el báculo va a tener mucho más peso y por último vamos a ir con unas ideas de flotas para escalob y solamente vamos a ver una porque la verdad es que escalob lo ha tenido complicado para montar una flota con aire porque qué pasa en la rusa solamente en fp vale es el caso de gangwood por ejemplo o chanchun que solamente buscan fp y precisión de la de la main rusa y china y luego después en los portaaviones de las otras facciones pues por ejemplo la y el union pues suele buscarse entre ellas sakura lo mismo ha ido lo mismo y royal navy pues bueno es royal navy así que bueno tenemos escalob de flagship y luego después tenemos aquí a casablanca por un lado que aquí os sirve también independencia independencia una opción mejor y está de permanente que bueno porque pues toda casa blanca por variar vale para no poner siempre los mismos barcos y así darle un poco de uso a la pobre que desde que admitió en el red con independencia está ahí casi en desuso luego después tenemos aquí a soca q que eso calcula y apuesto más que nada porque cuando hace un ataque aéreo aumenta el daño que causa la flota y al mismo tiempo reduce el daño que recibe la flota es la verdad está bastante bien la habilidad de soca q eso luego también la podemos cambiar por una centaur vale ahora que lo haga pensándolo centaur de hecho el combo de centaur y escalob tiene muy buena pinta más que nada porque central bucea la aviación en un 15% al lanzar su ataque aéreo y luego ya después tiene la barraje de centaur que ralentiza y ya metes luego en la barra en el ataque de aéreo de escalob y su barraje y ya podéis hacer un buen destrozo luego quizás también algún portavoz que tenga hay support también puede ir bien no hay lanzo o que tose también que éxito se estuvo hace poquito pero también algunos barcos de interés de mail luego ya después en cuanto a la vanguard hemos puesto aquí a sirius que si yo le apuesto por el tema de que bucea tanto los que se busca cuando está con los portaaviones y al mismo tiempo pues bucea este tipo de barcos o red dicho del campo dicho más sencillo cuando está comporta bien es se bucea y al mismo tiempo ella bucea portaaviones luego ya en el medio tenemos a caza google que le ha puesto por el aire de assistance que en caso de no tener a caza como os va o sirve cualquier otro barco que tenga estabilidad vease curliu o también duvure son los dos ejemplos que ahora mismo se me vienen a la cabeza y por último aquí decidió poner a chikuma ya de chikuma está aquí más que da porque está socaco si no pues a lo mejor si no pues tampoco sé que podría ir aquí cualquier barco pero aquí al estar socaco pues chikuma tiene su peso más que nada porque chikuma cuando cuando se despliega con un portaaviones japonés en su barraje puede meter un debut de aviación es decir que los enemigos reciban más daño por la aviación mejor de hecho y claro para que hagas el bus tiene que estar con un barco japonés con un portaaviones japonés que diga pero claro el de bufo lo puede aprovechar cualquier portaaviones independientemente de su facción por lo cual ahí si cuba pues tiene su peso por no mencionar de que sus habilidades pues pueden darle un aguante bastante decente y así también cumple en el un poco el tema del tanqueo y nada más chicos hasta aquí sería la guía de escaló y como siempre si os ha gustado el vídeo pues darle manita arriba podéis suscribiros si quieres más noticias sobre este canal y dale a ding ding dong si no queréis perderos ningún otro vídeo y sin nada más que decir nos vemos no